La actriz Araceli Arámbula fue grabada a escondidas por una amiga cuando cocinaba semidesnuda y subió el video a Instagram. Los videos de inmediato causaron reacciones de admiración de parte de los seguidores de la actriz mexicana. La ex esposa de Luis Miguel traía una prenda tan transparente que mostraba su bikini y toda su figura. La chica que subió el video explicó que acababan de salir del alberque y cocinaron algo. ¡Suscríbete al canal!